¿Qué chavala? ¿Es Saturnino? Para chavalas estoy yo. Pepe, dame otro solo doble a ver si me puedo tener en pie. Vale. ¿Y vosotros qué queréis? Está claro, queremos abrazar a las chicas y al pueblo. ¿Y para eso me llamáis a mí? ¿No será para que os deleccione? No fatidies Saturnino tú. Si todo el pueblo sabe que tú eres como caperucita roja. Oye, sin ofender, ¿eh? No, si no dice que tú seas un flauta. Pero todos sabemos que a ti las mujeres te traen sin cuidado. Todas menos la mía. Bueno, y menos charlas que me espera el trabajo. ¿Cómo os voy a ayudar para que liguéis? Pues poniendo esto, oscuro. ¿Oscuro? ¿Cerra las ventanas? Y no viene la chica, Memo. Hay que ponerlo psicodélico. Ah, ya. Luces que parpadean. La música todo trapo. Todo pintado de colorado. Sí. Unos asientos muy incómodos. Y por toda luz una lámpara de 40 vatios metida dentro de un botijo. ¿Y ya pueden venir las chicas a ligar? ¿Vosotros lo que queréis es una discoteca? Eso, eso. Y con muchos escalones. Que en esa sala siempre hay muchos escalones para que te dejes los morros en el entarimao. Ahí todo. Vale, 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 vale. ¿Y quién paga? Tú haz el estudio y luego lo presentamos a la comisión. Que somos nosotros tres. El ayuntamiento nos subvenciona. Tenemos que ponernos a nivel europeo. Mira, mira. Mira qué maja, mira. Pero con luz, pues no hay nada que hacer. Hay mozas cuando ellos cojan lo oscuro. ¡Morao, me voy a poner! Por ejemplo, er bittet um Ruhe. Seine Bitte um Ruhe. Saturnino. Sí. Y esto es alemán. ¡Maro! Tienen fin. Y luego...